¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera aparición de este lugar fue en el capítulo The Telltale Head, capítulo 8 de la temporada 1, donde Bart y los abusones del colegio o escuela primaria de Springfield, Jimbo, Kearney y Dove, se colan en el teatro a través de las escaleras de incendio para ver el Espacio Mutantes 4. El teatro se utilizó para el estreno de Tommy y Dally la película en el episodio del mismo nombre, o sea que el episodio también se llamaba Tommy y Dally la película. En el futuro, Sonny Green está a la venta en el vestíbulo. Sonny Green es una película de 1973, la parodia nombre de apariencias diferentes, etnias con nombres de teatros de Hollywood y otras partes de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Según se ve el dueño de esta tienda llamado Jerry, es cliente y buen amigo de Moe, ya que él lo rescató de un auto en llamas. Esto fue comentado en las primeras temporadas de la serie, ya que lo conocía antes de puesto que en el episodio Lisa Sacks de la novena temporada. Fue donde le compraron su primer saxofón a Lisa. También Moe menciona que tiene esposa pero sin dar más detalles. También se conoce que está abierta de 10 a.m. de la mañana a 7 p.m. y un saxofón cuesta 200 dólares. Bien, hasta aquí por hoy con esta sesión, pero espera otro capítulo de esta sesión muy pronto. Por eso te invitamos a que te suscribas, tendremos de más escenarios o lugares de Los Simpsons. Producido por Little Yellow Maggie, narrado con la voz de Rose para Canal TV Los Simpsons. Síguenos en Twitter. Y síguenos en Facebook. Recuerda darle clic en Me Gusta en nuestro Facebook. Los links de Twitter y Facebook están abajo de este video. Solo dale clic y te aparecerá nuestro Twitter y Facebook. No olvides suscribirte arriba de este video para ver más videos como estos y estar enterado de todo de Los Simpsons. Canal TV Los Simpsons es la mejor. Los Simpsons, una religión amplia y poca de ciencias en la temporada solo en Fox. Todos los domingos a las 8 y media. Los Simpsons, una religión amplia y poca de ciencias en la temporada solo en Fox. Todos los domingos a las 8 y media. Bien, no se olviden que la temporada 22 solo se está estrenando en Estados Unidos hasta mayo del próximo año. Tampoco se olviden de ver mañana el noticiero Mundo Simpsons, revisando el capítulo The Full Monty que se estrenó el pasado 21 de noviembre en Estados Unidos. Hasta la próxima, soy Rose. Y nos vemos en otro capítulo de Los Mejores Lugares de Los Simpsons.